Amigos de W Radio, estamos en este momento en Espacio Iberia, en Aristóteles 123, Polanco, Ciudad de México y estamos a punto de vivir una experiencia inmersiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ser parte de una simulación de vuelo. Para esto, no estoy sola, sino que estoy con un piloto de verdad. Estoy con el piloto Kevin Ascarate. Esto es una avioneta de dos motores que se denomina la Beechcraft Baron Golf 58. Es una avioneta que se usa en la última fase de entrenamiento de los pilotos comerciales. Aquí estamos entregándole a la gente esta experiencia, aproximadamente unos 10-15 minutos, para que vean cómo nosotros hacemos un despegue, damos una vuelta y volvemos a aterrizar de nuevo otra vez. Como verás, aquí principalmente tenemos los mandos, muy parecido al de los vehículos. Y también tenemos dos movimientos, que es el de subir, que es tirando hacia nosotros y empujando para bajar. Estos son los mandos principales. Soltamos los frenos y comienza la carrera de despegue. Trata de que cuando vayas girando, ese triangulito quede justo apuntando la segunda raya. Siento que mis pasajeros estarían sufriendo muchísimo. Nivela las alas rápidamente, sin miedo. Nivela las alas. Tú para la derecha. Ahí. Y apuntamos hacia la pista. Perfecto. ¡Ay, guau! Piloto número uno. Volar un avión puede ser no tan difícil cuando tienes a los instructores correctos. Y en este caso, Kevin ha sido excelente. Si tú nunca en tu vida te has subido a un avión y quieres vivir la experiencia en varias clases, este es el lugar para ti. Esta clase se llama Business Suite, como su nombre lo dice. Estos asientos se hacen completamente como una cama, justamente para que en un vuelo transatlántico de muchas horas puedas descansar en caso de que vueles de noche. Yo me voy a acostar aquí. Si no quieres que alguien te vea babeando tu almohada cuando estás durmiendo, esto de aquí es una puertecita. Entonces tú cierras y buenas noches. La clase turista Premium. Estos asientos también son muchísimo más cómodos. Tienen el espacio tal cual lo vemos aquí, es como se muestra en nuestros aviones. Tenemos también un control para el acceso a las plataformas digitales. La clase turista, que también son asientos muy amplios y muy cómodos. Y también tiene esta ventaja de poder mover el cabezal para que si vas con un niño pueda estar también más cómodo. Para un vuelo largo, por ahí de las 12 horas, la comida es importante. Dependiendo del tiempo del vuelo, es como nosotros vamos a ver, por ejemplo, si es un vuelo muy largo, si es un vuelo cortito. Es nosotros como tomamos el tiempo para poder dar todas las entradas, los aperitivos y dar los postres. A ver, entonces aquí ya tenemos lo que sería la entrada, que es la ensalada de salmón con una cama de aguacate de guacamolito. Y un palmito. Vamos a ver qué tal sabe. Besos al chef, así. Y finalmente, porque no puede faltar una foto opportunity, aquí está este espacio donde puedes cambiar el fondo. Este fondo es lo nuevo que tiene Iberia en el uniforme, que es por Teresa Helbig. Es la primera mujer que diseña un uniforme para Iberia. Pero además está inspirado en el clásico bolso de Chanel y es de altísima clase. Aquí te puedes tomar fotos y así terminaría la experiencia inmersiva que ofrece Espacio Iberia.